Un grupo de diputados del Departamento de Arauca llegaron hasta la URI y la Fiscalía General de la Nación para instaurar la respectiva denuncia por las cartillas alusivas del ELN que llegaron a la Asamblea Departamental. Efectivamente en el día de ayer en horas de la tarde llega un sobre precisamente como este donde como muchos otros llegan peticiones de las comunidades solicitando información, pidiendo apoyo y al abrirlo nos encontramos que se trata de un sobre que contiene 11 cartillas, panfletos del grupo insurgente del ELN donde demuestra el alto grado de vulnerabilidad que tenemos aquí en el tema de la Asamblea, la intimidación que se da y yo si quiero aprovechar este espacio para rechazar rotundamente este tipo de acciones, rechazar rotundamente lo que hoy viene atravesando el Departamento de Arauca no es una situación aislada la que se presenta en el caso de nosotros, se ha dado circunstancias, hoy tenemos que hablar de más de 60 asesinatos en esta nueva ola de violencia que ha resurgido en el Departamento de Arauca y ni que decir de la cantidad de secuestros que hoy tenemos entonces esto demuestra el grado de vulnerabilidad en que nos encontramos y la falta de garantías para hacer el ejercicio para el cual fuimos elegidos como es el tema de ejercer nuestra dinámica como diputados El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Carlos Hernández, manifestó que esta intimidación por parte del ELN se comete en plena sesión el día anterior Si es preocupante, lo hemos expuesto ante la Asamblea en pleno en el día de ayer, le comentaba a todos y cada uno de quienes estábamos allí en las sesiones extraordinarias hoy nos fuimos con los diputados a radicarlo efectivamente ante la Fiscalía y decirle al secretario de Gobierno, departamental, al ente nacional que nos garanticen el libre ejercicio las plenas garantías necesitamos para hacer el buen debate, el discernimiento, crear la gobernanza como lo ha expresado desde esta presidencia y que efectivamente con este tipo de acciones limitan enormemente y llaman a hacer una reingeniería en el accionar que se viene haciendo Según el presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, se hará una denuncia colectiva ante la Fiscalía General de la Nación Hoy vamos a hacer una denuncia colectiva, lo vamos a hacer, venimos de la URI, en este caso la vamos a hacer de manera virtual escaneando efectivamente lo que nos han presentado, lo que nos hicieron llegar y esperar que surte el debido proceso para que de una vez por todas lo que hemos pedido en el contexto nacional específicamente a la UNP, específicamente al Fondo de Seguridad, por así decirlo, al Comité de Seguridad, digámoslo así a las Fuerzas Armadas que nos garanticen realmente nuestras funciones entonces esperamos que se den estos ejercicios ayer lo plantea el secretario de Gobierno, unas reuniones puntuales frente al tema pero hay que decirlo, no solamente es el tema de la Asamblea aquí hay que repudiar lo que está sucediendo en el departamento aquí hay que de una u otra manera llamar a todas las fuerzas vivas a generar las condiciones de gobernanza y buscar una posición donde nos permita verdaderamente convivir en paz y ahí yo quiero resaltar enormemente que muy seguramente ahorita en octubre vamos a estar solicitando nuevamente la creación de la Comisión de Paz hay que hacer un enfoque diferencial en el departamento de Arauca que nos permitan realmente darle un tratamiento diferente a Arauca donde podamos buscarnos entre nosotros y poder construir la Arauca que queremos la Arauca productiva, la Arauca progresista y hay que decirlo, la transformación de Arauca está en nuestras manos y no es por esta vía como hoy se nos está intimidando El líder político aseguró que solo cuatro diputados cuentan con esquema de seguridad Bueno, en el caso de dos diputados que tuvimos la fortuna de tener el respaldo de la sociedad araucana estamos repitiendo, traemos un esquema desde la administración anterior y dos diputados que llegan, como es el caso de Juan Cuenza, como es el caso de Mercedes pues ellos tienen unos esquemas que han sido producto de estudios individuales que se han hecho entonces la mayoría no se tiene, no se tiene y por lo tanto no hay las garantías plenas en el ejercicio de lo que queremos que es poder hacer nuestras funciones como diputados Los diputados del departamento de Arauca hicieron un llamado a las autoridades de esta región del país prestarle más seguridad a la Duma departamental